Lo básico es llegar al año 2013 con un déficit público del 3%. Es un esfuerzo importante, un esfuerzo que va a exigir ajustes en gastos en numerosos departamentos, en numerosas actividades y, básicamente, vuelvo a repetir, nos vamos a centrar en el gasto fiscal, en la consolidación fiscal que consideramos que genera eficiencia a pesar de que supone una reducción de gasto público, porque el gasto público es ineficiente. En segundo lugar, yo lo que les diría es que vamos a intentar que eso, en su gran mayoría, se centre en gasto público. Las modificaciones presupuestarias en el ámbito impositivo van a ser lo más reducidas posibles por el compromiso que tiene el Gobierno. El Gobierno siempre ha dicho que la subida del IRPF, que es una subida temporal, es una subida que ha sido dolorosa y que, efectivamente, no ha sido plato de gusto en absoluto. Por lo tanto, el esfuerzo de la consolidación se va a concretar y se va a centrar, básicamente, en el gasto público. Y, a partir de ahí, yo simplemente les haría la consideración de que es ineludible hacer la consolidación fiscal. ¿Es ineludible?